A sombra el nivel de detalle con que cada pieza fue colocada, lo meticuloso del trabajo y su objetivo final, que convierte también a esta exposición Muestras de Ciencias Naturales en una propuesta novedosa y atractiva desde Caibarín en su Casa de Cultura. A crear conciencia y sensibilidad sobre el cuidado de la naturaleza convoca cada obra aquí presentada a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente y a partir de una investigación que estudia la biodiversidad de insectos en Cuba. Y ahora aquí en Cuba nosotros queremos hacer una colección de diferentes especies de Cuba, hacer estudios de la biodiversidad que es aquí en Cuba muy alta, pero todavía el conocimiento de insectos, de la biodiversidad de insectos aquí en Cuba es muy bajo. Todavía hay muchas especies aquí que nadie conoce. Falta más investigaciones que nosotros tenemos que hacer aquí en Cuba para tener un conocimiento más alto de la biodiversidad. Para esto faltan muchas personas, muchos científicos, investigaciones para tener un conocimiento más alto. La colaboración de otros profesionales en la iniciativa permite que esta muestra ofrezca oportunidades también para el aprendizaje y el intercambio. Yo como diseñador dentro del proyecto llevo la edición de las imágenes, hago todo lo que es la promoción del proyecto, carteles, plegables, pero yo me he salido de mis funciones como diseñador y además me voy a colectar insectos junto con Ale, preparo los insectos para que Ale luego los estudie y toda la actividad relacionada con el proyecto yo he ido asumiendo esa actividad fuera de mi profesión como diseñador. La muestra expositiva de ciencias naturales continuará abierta al público en la Casa de Cultura de la Villa Blanca para desde este espacio interactivo contribuir también a la preservación, toma de conciencia y educación ambiental que tanto necesitamos todos en la actualidad. Culturales Heide Abreu, Noticias Centro Norte